Hola belleza, espero que estén muy muy bien yo soy Katy, yo soy Pierina como ustedes me conocen y hoy quiero hacerles un videito haciendo una comparación de estas bolsitas estas bolsitas son las que le dan a uno cuando viaja por la aerolínea de Emirates Airlines que es la aerolínea de aquí de los Emiratos Árabes entonces les quiero mostrar esta es la que le dan a uno en clase ejecutiva o business class y estas son de las que le dan a uno en económica en clase económica tengo estos dos colores regularmente son estos dos colores los que dan entonces vamos a hacer una comparación primero voy a abrir estas que traen lo mismo adentro siempre le ponen lo mismo a estas bolsitas y lo que traen es esto tengo una bolsita con un cepillo de dientes y una crema dental trae esta que era la publicidad para el expo 2020 el expo 2020 que está en estos momentos pues debido a la pandemia se hizo tarde y se está haciendo ahorita todavía está pasando desde octubre son seis meses trae esto que es para colocarse en los oídos para reducir pues el sonido trae un par de medias largas pero estas son como unas medias como desechables porque estas medias uno las lava y ya quedan o sea uno las usa yo he tratado de reusarlas pero quedan todas estiradas yo me las traigo y las niñas juegan con ellas hacen vestiditos para muñecas después que se la ponen uno en el avión trae esto que es un antifaz para poder dormir bien y trae esto donde dice donde uno lo pega en la silla y dice que lo dejen dormir a uno o que lo llamen para la comida o que lo despierten para comprar en el tutti free esto es lo que trae y lo mismo trae el azul pero obviamente en colores azul la publicidad del expo el otro papelito que les conté un cepillo de dientes con una crema dental las medias azules largas y el antifaz eso es lo que trae la bolsita de clase económica que me parece muy bonita la bolsita es de muy buen material es durita puede ser para uno guarda maquillaje el lápiz es después está bien hechecita la verdad es que está bien bien hechecita ahora vamos con la de clase ejecutiva si esta está bonita imagínense esta lo bonita que está es una bolsita de la marca bulgari ya con eso ya con eso vemos y miren todo lo que trae adentro trae un perfume una muestra de perfume de 5 ml así un mini perfumito de 5 ml de la marca bulgari todo es de bulgari obvio trae una crema humectante para el rostro trae una crema hidratante para el cuerpo con perfume una lución perfumada trae una bolsita de pañuelitos faciales tissues trae un espejito un espejito doble con un lado normal trae acá una toallita perfumada para limpiarse el rostro el cepillo de dientes viene aquí es un cepillo de la marca Colgate o Colgate ya no es un cepillo de dientes desechable desechable y la crema dental también de la marca Colgate es grandecita miren este 25 gramos también trae un peine de estos que se abren acá de estos así trae un cepillito y una peinilla yo no lo había abierto sino hasta ahora porque yo soy crespa y no me iba a espelucar el pelo con esto y trae pues la cospetiquera aquí dice Bulgari exclusivo para Emirates para Emirates Airline la aerolínea super bonito con la marca acá gris super elegante y miren que bellezas obviamente todo es de excelente calidad no sé que tendrán en primera clase pero yo sé que tienen muchas más cosas allá yo nunca he viajado en primera clase máximo he viajado en ejecutiva una vez que hice un upgrade en un vuelo porque la verdad es que con lo que vale un vuelo en ejecutivo o en primera clase puedo viajar muchas veces en económica así que a mí eso no me molesta nada más que los aviones de Emirates son buenísimos son súper cómodos así tú vayas en económica entonces pues queda como pueden ver aquí tenemos los tres bolsitos ahí está todo una comparación o sea la diferencia es abismal aquí también le dan uno medias pero se las dan uno aparte y le dan extra cobija y le dan todo pero obviamente uno no deja eso allá espero que les haya gustado este video que les haya calmado un poquito la curiosidad porque no sé tal vez no han tenido la oportunidad de viajar en esta aerolínea de Emiratos ya sea en económica o de pronto no han tenido la oportunidad de viajar en ejecutiva no siempre se puede no siempre es necesario mejor dicho nunca es necesario y miren lo que le dan a los niños es un bolsito este pues ya no tiene lo que trae adentro pero es un bolsito y dice vuela conmigo Emirats es lindo es grueso de muy buena calidad y trae lápices de colores crayones rompecabezas cuadernillos de colorear y de pegar stickers o calcomanías trae como un libreto de actividades y trae un muñequito como un llavero ellas ya no lo tienen y también les dan a los niños una cobijita que es esta cobijita que viene en una bolsita digamos que una bolsita de animalitos digamos que esta creo que venía en un pingüinito o en algo así la única que me queda es esta cobijita porque nosotros regularmente como niñas ya están grandes y las cobijas son pequeñitas pues las donamos a personas que de verdad si las necesiten como personas que tengan bebé bueno ustedes saben que esto es más que todo para bebés pero en el viaje mis hijas la utilizan ya sea para taparse como el cuello los brazos así el pecho ya les voy a mostrar el tamaño acá está en dos es un cuadrado de un material súper suave y súper calientito ellas las han utilizado pero como les digo regularmente las regalamos digamos que tomamos dos aviones de Emirates para llegar a Colombia entonces le dan dos paquetes de esto y dos paquetes de esto y de regreso dos y dos y así entonces ya son muchas cobijitas que no van a utilizar ellas la verdad y que otras personas otros niños se podrían sacarle provecho espero que les haya gustado espero que les haya gustado este video que les haya parecido informativo que les haya calmado la curiosidad cualquier pregunta ya saben que pueden dejármela en la parte de los comentarios y pues yo les estaré contestando por ahorita me despido le mando muchísimos besitos cargados de muchísimo cariño y bendiciones cuídense mucho yo los sigo esperando aquí en Pierina Guerra ve les salvejcati chao